hola qué tal amigos el día de hoy vamos a hacer un perchero utilizando este tipo de piezas este vídeo yo ya lo subí hace mucho tiempo pero una persona me preguntó que si no había una forma más fácil de hacer estas piezas porque en ese vídeo yo ocupé una plantilla ocupa el router la verdad es que me la complique la complique demasiado entonces ahorita lo vamos a hacer un poquito más fácil y más sencillo y bueno digamos que esta es la pieza principal de ese tipo de percheros entonces ahorita vamos a dar las medidas vamos a necesitar una pieza que mida 7 centímetros por 7 centímetros en esta pieza vamos a medir de este paño para acá 3.9 centímetros y de este paño para acá 1.9 centímetros y aquí vamos a hacer una perforación con la broca de pulgada y media o 3.8 centímetros de diámetro así como tenemos ya la pieza vamos a marcar en la parte de arriba de este paño para acá 2 centímetros vamos a hacer una x para encontrar el centro y ahí vamos a perforar con la broca de un cuarto de pulgada esta pieza la tenemos que perforar de lado a lado ya que aquí vamos a introducir estos palitos de madera que tienen un diámetro de un cuarto de pulgada y un alto total de 9.3 centímetros aquí de esta parte para acá tenemos 2 centímetros y de esta parte para acá tenemos 1.9 centímetros vamos a marcar una curva esta no tiene una medida exacta es como a ti te guste que quede marcamos la curva y ahorita con la sierra vamos a cortar aquí vamos a cortar acá y vamos a cortar un poquito la curva y lo voy a terminar de redondear con la lijadora bueno amigos ya tenemos aquí nuestras piezas terminadas de estas vamos a necesitar 6 y ahorita voy a ocupar tres piezas que midan 7.3 centímetros por 3 centímetros de profundidad y 2 centímetros de ancho en esta parte le voy a hacer una ranura con la broca de ojo de cerradura para poder colgar el perchero ya tengo aquí las dos piezas con la ranura de ojo de cerradura estas van a los costados y esta va a ir en medio por eso no necesita ranura para los que no conozcan la broca ojo de cerradura es esta hay diferentes alturas y diferentes anchos también vamos a necesitar dos palos que midan dos centímetros de alto por dos y medio centímetros de ancho y 60 centímetros de largo en estos palos lo que vamos a hacer es que de este paño para acá vamos a perforar los 4 centímetros luego 8.5 centímetros y 8.5 centímetros de este lado igual 4 8.5 y 8.5 y estas perforaciones son de un cuarto de pulgada en donde va a entrar el palo de las piezas que son como gancho las piezas que tienen el ojo de cerradura una va aquí la otra va acá y la que no tiene va en medio estas piezas las vamos a colocar de esta manera así que quede volando esta parte porque eso es lo que se va a recargar en la pared para que puedan abrir nuestros ganchos sin que peguen en la pared bueno amigos ya tenemos aquí todas nuestras piezas ya lo único que falta es ensamblarlo entonces vamos a meter estas piezas aquí en las perforaciones que hicimos así es como queda ahorita lo que vamos a hacer es ponerlo en la pared para ver cómo se ve así es como queda Gracias por ver el video.